¿Qué tal hermanos y hermanas? Buenas tardes en algunos lugares y muy buenas noches en algunos lugares también. Extendemos el saludo cordial a nombre del Consejo Directivo de Jóvenes de la provincia, Daniel Hacieres Carrión, de la región de Pasco. Extendemos el saludo a todos los Consejos Directivos del Perú. Ahora nos toca alabar a nuestro Padre Celestial con alabanzas cantadas. Estar alabando siempre a nuestro Padre Celestial. Y alabemos juntos hermanos. Porque la voluntad de Dios Todopoderoso Se hace en todas las naciones de este mundo Donde tenemos que luchar hasta el final He aquí un guerrero valiente Jonathan Díaz Y tu ministerio de alabanza y adoración Segunda de Coriulio 5.17 Porque tu palabra dice Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Por eso mi alma vive alegre Confiado en tu palabra mi Dios Yo vi espantosos rayos Los truenos oírme Las olas me amenazaron del alma al combatir Oí la voz de Cristo diciendo alamos en fe Me dio su fiel palabra Jamás me dejará No, nunca me deja Jamás me dejará Conforme su promesa Conmigo siempre está No, nunca me deja Jamás me dejará Coneando en su palabra Mi alma alegre está Ay, viendo tan feroz Este severa tentación Tan dulce paz de encuentro Me da su protección De igualdad del peligro, si abandonado estoy De Dios su fin, promesa, con vida al cielo Por eso todos digamos de todo corazón Cuando tengo que desafiar a este mundo perverso Yo nunca me rendiré, papá siempre me acompañarás Y nunca me dejarás No, nunca me deja, jamás me dejarás Con gorme a su promesa, conmigo siempre estará No, nunca me deja, jamás me dejarás Confiando en su palabra mi alma alegre está Por mí murió en el Calvario, por mí querido fue Por mí abrió la fuente de salvación por fue Me espera ahora en la gloria, sentado en mar No, nunca me deja, jamás me dejarás No, nunca me deja, jamás me dejarás Comiendo en su palabra mi alma alegre está Por cada uno de nosotros Él dio su vida, Él dio su vida Él dio su vida muriendo de aquella cruz del Calvario Y prometamos de todo corazón alabarle por siempre Porque Él está siempre Porque Él está siempre con nosotros Esfuérzate y sé valiente No, nunca me deja, jamás me dejarás